Yo creo que lo que no podemos quitar el foco es de la aberración que ha sido esto, porque al final hemos mandado a la Guardia Civil a pelear con una barquita contra una gente que está súper preparada y yo creo que eso es lo importante, el poner los medios para que la Guardia Civil no tenga que trabajar así. Se llevan muchos años diciendo que eso no podía ser y yo creo que en estos momentos, ya una vez que ya desde luego ha pasado lo que ha pasado, pues desde luego Marlaska no debería seguir ni un minuto más en su puesto. Al final él eliminó toda la acción que se estaba haciendo en toda aquella zona y lo que hemos visto es que contra esos criminales lo que hay que actuar es con otros medios. Hay que tener muchos medios materiales y también legislación que proteja a la Guardia Civil en las costas de Cádiz para luchar contra el narcotráfico. Gracias por ver el video.